Miércoles 28 de febrero y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Alcalde de Nueva York pide cambiar políticas de Ciudad Santuario y deportar a inmigrantes. Tribunal de Texas rechaza una nueva apelación del reo Iván Cantú, quien será ejecutado el día de hoy. Tron gana primarias en Michigan. Incendios forestales fuera de control obligan a cerrar una instalación de armas nucleares en Texas. Y ya puedes comprar tus boletos para la Copa América 2024. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. De inmediato comenzamos con las informaciones. El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha solicitado este martes cambios drásticos en la política santuario de la ciudad para que se permita a la policía colaborar con las autoridades de inmigración tras varios incidentes que involucran a inmigrantes. Abro comillas, no creo que las personas que son violentas en nuestra ciudad y cometen delitos repetidos deban tener el privilegio de estar aquí. No tienes derecho a estar en nuestra ciudad y empañar a la abrumadora cantidad de personas que están aquí siguiendo las reglas. Las declaraciones del alcalde demócrata suponen un cambio de política defendida por décadas y que se restringe la entrega de los indocumentados bajo custodia de la policía al servicio de inmigración y control de aduanas. En otras informaciones, la Corte de Apelaciones Criminales en Texas rechazó una nueva petición del reo latino Iván Cantú. Su ejecución por un doble asesinato cometido en el año 2000 y que él asegura no haber cometido está programada para el día de hoy miércoles. En su apelación, la defensa de Cantú buscaba demostrar declaraciones falsas de testigos en su juicio del 2000 y afirma que los abogados designados para representarlo no llamaron testigos al interrogatorio ni cuestionaron las pruebas del Estado. Tampoco le permitieron dar testimonio a Iván Cantú ni a su madre Silvia, quien visitó el apartamento de su hijo con la policía el mismo día de los asesinatos. Una de las agentes que acompañó a la madre ese día aseguró en una declaración jurada que en esa revisión no hallaron ninguna evidencia que incriminara a Iván Cantú como los jeans o las medias con rastros de sangre de la víctima que aparecieron en el cesto de la basura tres días después. Casi una hora después de la decisión de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, la Corte del Quinto Circuito también negó la petición para frenar la ejecución de Cantú. Y el día de ayer el expresidente Donald Trump logró vencer a Nikki Haley en las primarias republicanas, sumando una victoria más contra la única retadora de peso del partido republicano que le disputa la nominación presidencial. Con el 59% de los votos contados, Trump superaba a Haley con un margen de 67.4% frente al 27.3% de los sufragios según el conteo de la cadena NBC News. En declaraciones tras su victoria, el exmandatario afirmó que si ganamos Michigan, ganaremos todo. Los trabajadores del automóvil están con nosotros. Tenemos mucha gente con nosotros. Estoy muy orgulloso de los resultados porque son mucho mejores de lo previsto, afirmó Donald Trump. Bien, en otras informaciones, una serie de incendios forestales sigue castigando a Payndale en Texas este miércoles, lo que ha provocado evacuaciones, cortes de energía eléctrica y obligó al cierre temporal de una instalación de armas nucleares. Mientras fuertes vientos, el pasto seco y la temperatura inusualmente cálida alimentaban las llamas. Un número indeterminado de viviendas y otras estructuras en el condado de Hutchinson resultaron dañadas o destruidas, dijeron funcionarios de emergencias locales. La principal instalación, que ensambla y desmonta arsenal nuclear de Estados Unidos, cerró sus operaciones el martes por la noche. Bien, la pasada semana, la Conmebol anunció que los boletos para los partidos de la Copa América de este año estarán disponibles el día 28 de febrero. Pues bien, ya la fecha llegó y los aficionados desde hoy pueden comprar sus entradas para los 31 partidos, los cuales abarcan toda la fase de grupo, los cuartos de final y las semifinales. Yo esta mañana entré a la página de la Copa América, copaamerica.com, que es donde usted puede comprar los boletos y les voy a dar una idea de cómo están los precios. Por ejemplo, para el partido inaugural aquí en la ciudad de Atlanta, los boletos varían desde los 230 dólares hasta ya pasado los 1.900 dólares. Eso para el partido inaugural. Otro ejemplo que les puedo dar para el partido que también se va a llevar aquí a Atlanta, entre la selección de Estados Unidos y Panamá el 27 de junio. Los boletos oscilan entre los 80 dólares y pasan de los 1.000 dólares. Así que ahorrar y a tener dinerito para poder asistir a uno de los partidos de la Copa América. Bien, con esto pongo punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy. Por el día de hoy, yo soy Alfredo Suárez. Me despido. Hasta otra oportunidad.